Muy bien y en esta ocasión vamos a hablar con la reverenda Betania Figueroa, quien viene en representación de las plataformas basadas en la fe. Y en el día de hoy vamos a ver que como le dije anteriormente, más que un partido, más que un color, una raza, un credo, estamos a favor de la vida de la mujer. Entonces vamos a hablar con la pastora, con la reverenda Betania, para que nos explique un poquito más ya desde el lado de la fe, que sabemos que hay muchos tabúes, que comienzan porque el Señor dice en la palabra. Entonces hay muchas, muchas, muchas contrariedades, muchos malos entendidos, que quizás es algo que hasta en la Biblia está apoyado. Entonces vamos a hablar un poquito más, o no en la Biblia solamente porque hay muchas otras denominaciones religiosas, muchos dogmas que se oponen a ese tipo de prácticas. Entonces dígame usted, desde la fe, ¿dónde entra la creencia en esta lucha que tenemos para preservar la vida de la mujer? Desde la fe entra del valor y de la dignidad de las personas. Es importante entender que fuimos creados por Dios, eso no hay duda. Yo creo que ningún grupo religioso puede dudar, pero creados para tener vida y vida en abundancia. Una decisión de esta naturaleza se debe tomar en la intimidad de la familia. No estamos diciendo que al aprobar las causales, todo el mundo tiene que pasar por esta situación del aborto. Y los pastores no estamos llamados a conducir la vida de los peligreses. Si una familia se ve en la necesidad de tomar esa decisión, es una decisión que la debe tomar en libertad. Y aquí está en juego fundamentalmente la libertad de las mujeres a decidir. Es un derecho que nos asiste porque es nuestro cuerpo. Cuando se ve una situación de violación, que en el día de ayer decían que estamos como revictimizando a las mujeres, la mujer tiene la libertad de decir si quiere o no tener esa criatura, si la va a tener o no. Pero tiene que tener la opción, porque ahora no tiene esa opción. Entonces estamos hablando de la parte del libre albedrío. Del libre albedrío que nos corresponde a nosotras. Y que el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo lo hizo por todos. ¿Por qué sacrificar a la mujer a tener, a llegar al término de un producto de una criatura que no fue concebida por su decisión en libertad? O sabiendo que viene con problemas. ¿Cuántas familias se han visto empobrecidas para poder llevar al traste con una criatura que ha tenido un problema serio de salud? Y sabemos también que en una parte de la Biblia, que he tocado también este tipo de problemas con otras personas, este tipo de debates, en el que dicen que en la palabra dice como que no podemos matar, no matarás. Pero también en la palabra dice que el Señor nos trajo vida y vida en abundancia. Pero también dice que Él murió por nuestros pecados y que sólo Él puede juzgarnos. Pero también dice... Entonces son cosas muy contradictorias, porque en la misma palabra nos dice cosas... Bueno, porque el texto bíblico no es un texto lineal, fue escrito en un tiempo, en una época, trata temas concretos en un momento determinado. Y entonces, dependiendo de la metodología que empleemos para hacer la interpretación del texto, este nos va a hablar. Si tomamos el texto de manera literal, solamente viendo lo que dice el texto, podemos cambiar las confusiones. Lo que me dice entonces, que estamos llevando los textos bíblicos a conveniencia, en donde hay un contexto histórico, hay un contexto legal que se llevaba a cabo en ese momento, un contexto cultural, porque estamos hablando de un pueblo que es israelita, conocido israelita ahora, de donde procede la Biblia, que pasó por un proceso con los romanos, que pasó por un proceso con los griegos. Sin embargo, todos esos procesos fueron cambiando cultural y culturalmente muchas cosas que se hacían en el momento. Seguro, por eso entonces hay que saber leer el texto en ese contexto, para ver cuál es el mensaje que hoy se hace pertinente a la vida de cada persona. Lo que no cambia es la palabra de Jesucristo. Porque yo, la pregunta que nos haríamos, ¿dónde estaría Jesús en este momento? Cuando ve mujeres que mueren, niñas, niñas embarazadas de 10 años. Y que Él dice que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Y no solo eso, sino que también el mismo Jesucristo dijo, escudriñadlo todo, retened lo bueno, desechad lo malo. Y yo entiendo que en esta circunstancia en especial, no hay algo malo que se esté tratando en cuanto a la preservación de la vida. Porque estamos hablando de un organismo pluricelular que todavía no es un niño y que en caso que lo fuere, se está tratando de preservar la vida de la madre. Algunas veces queremos desconocer los avances, otras veces vivimos en función de los avances que tiene la sociedad y que hemos logrado. Y en otras veces nos queremos cerrar a ellos. Porque como bien tú dices, es un producto que no está totalmente concebido. Y si nos vamos a las leyes judaicas, la mujer era apedreada y salía embarazada. Entonces, con tantas niñas que tenemos hoy que salen embarazadas, ¿qué vamos a hacer con ellas? No, estuviéramos más del 90% de las mujeres del mundo apedreadas muertas. Ya tú sabes. Entonces, me parece que el proceso que tenemos que seguir, es como muy bien tú has dicho, no es un asunto de que yo estoy de este lado, sino entendernos, dialogar, comprender el tema, desarrollarlo. Las hermanas que están también defendiendo lo que ellas llaman la vida, lo están defendiendo desde una óptica que es donde ellas han podido llegar. Entonces, no podemos cerrarnos a un diálogo y a una comprensión de lo que es el texto bíblico, en este caso. Es así. Y que dice la palabra también que de lo que está lleno, el corazón habla la boca. Es correcto. Entonces, también el Señor nos enseña a arrepentirnos cuando sabemos que algo está mal. Él nos llama al arrepentimiento y a la corrección de nuestras acciones. Y yo entiendo que esto, si lo vemos de ese modo, es una corrección de una acción que se hizo en un momento. Que a veces quizás la persona que está tomando la corrección no fue quien agredió, como dice Él. Te agredió, pide perdón tú. Porque lo que queda en el corazón hace daño a la persona que lo porta. Es igual, lo que queda en el cuerpo es a la persona que lo porta que lo daña. Sobre todo que cuando estamos aquí hablando de derechos, del avance que ha tenido la humanidad en reconocer que el ser humano es sujeto de derechos. Y dentro de ese concepto, las mujeres somos sujetas de derechos. Por eso también llamamos a las autoridades a que hagan un acto de justicia y que nos devuelvan o que nos otorguen el derecho que tenemos las mujeres sobre nuestros cuerpos. Porque hasta ahora son hombres que están decidiendo por nosotras. Es correcto. Y podemos ver que en este nuevo siglo, con esta nueva generación que se ha levantado a favor de un bienestar común, de un bienestar común, podemos ver también, que simplemente se trata de cumplir con una normativa que también en la fe nos dice que nosotros somos responsables de cuidar nuestro templo, nuestro cuerpo que es el templo. El templo del Espíritu Santo. Tenemos la obligación de cuidarlo tanto de lo que ingerimos, tanto de mantenerlo en salud como de nuestros pensamientos. Es correcto. Entonces, le agradecemos que usted haya conversado con nosotros y que nos haya aclarado tantas dudas que quizás dogmáticamente también hayan tenido nuestros espectadores en Genica.do, Life is Beautiful, Atrévete a Soñar y Tony Valdez Films. La despedimos siempre agradecidas de su participación. No se muevan que seguimos en contacto con las chicas de Un Violador en tu Camino. Adelante. Muy bien, señores. Ha sido muy interesante todo este viaje por las tres causales y ver este campamento que han levantado aquí justo frente al Palacio Nacional en la República Dominicana, las chicas del movimiento feminista en la República Dominicana, específicamente Un Violador en tu Camino, que han venido a pelear por los derechos de la mujer. Pero, ¿qué pasa? Que miramos alrededor y estamos impuestos, acostumbrados a que las chicas siempre estén aquí y ver una mujer cuando se habla de feminismo. Pero es muy difícil que se expresen los hombres, por ejemplo, en apoyo al movimiento feminista y que nos den soporte en ciertos aspectos. Pero yo veo que ellos también están aquí muy activamente trabajando con las chicas, ayudándolas, cuidándolas, protegiéndolas de ciertas manifestaciones alrededor. Y en este momento nos encontramos con el señor Mario Serrano Marte, quien es dirección de Ética e Integridad en la dirección de la señora Milagros Ortiz Bosch. Bueno, señores, del gobierno. Entonces, yo quiero que usted nos explique un poquito más qué lo motivó a unirse a la lucha. También yo sé que es un ex sacerdote católico. Entonces, o sea, que también tiene la parte de la fe muy, muy, muy clara. Entonces, ¿qué lo motivó a unirse a esta lucha de las tres causales? Pues, primeramente, yo soy un hombre de fe y a mí me convoca precisamente mi seguimiento a Jesús. Y Jesús siempre estaba con aquello que estaba correcto, con aquello que buscaba el bien, con lo justo. Y yo no me imagino a Jesús condenando a una mujer que por una situación en la que critica, como son las tres causales, y decidiera abortar, estuviera penalizando esa decisión de esa mujer. No me lo imagino. Jesús estuviera al lado de ella, acompañándola y apoyándola, comprendiéndola, y que ella pueda vivir en libertad. Entonces, desde mi fe, por eso yo apoyo esta situación. Y después, porque en muchas otras circunstancias en las que hemos estado luchando, siempre las mujeres son las que llevan la voz cantante y están con nosotros. En un momento tan importante como este, en el que está en juego su derecho, su libertad, lo justo, es importante también acompañarla, como ella nos acompaña en tantas otras dimensiones de la lucha social del país. Entonces, por eso estoy aquí, porque soy un militante social y que busco la transformación de mi país en todas las dimensiones de lo que es lo justo y el bien colectivo. Ok, entonces tenemos acá a un hombre que, más que macho, masculino, varón, como dicen en nuestro país, para aumentar el ego masculino, y se hacen llamar machos alfas, como si se tratase de animales, es un varón, primero un ser, pensante, que está protegiendo a una hermana, a una madre, a una hija. O sea, que usted entiende su rol social y usted como hombre, que el deber del hombre es proteger la familia, usted está protegiendo a un grupo de féminas, a un grupo social que necesita de esa legislación, que necesita de ese apoyo. ¿Es así? Sí, de hecho estoy caminando con ellas en una lucha que es una lucha que debe ser de todos y todas. Cada vez que un sector de nuestra sociedad lucha por un derecho, de alguna manera crece la democracia, crece lo justo y nos beneficia a todos y todas. Cada una de las luchas que las mujeres han tenido que emprender por esta sociedad para lograr un derecho al cual deberían ejercerlo, también nos humanizan a nosotros. Entonces, en este sentido, no solamente por ellas, estoy por mí y por mi generación y por las generaciones que están por venir. Porque en la medida que aumentan los derechos de quienes integramos el colectivo, aumenta el bienestar de todos y todas. O sea, yo me siento parte de ellas, ellas son las que generalmente nos protegen a nosotros en tantas dimensiones de la vida social. Entonces, ¿qué mal haría yo si no estuviera junto a ellas? ¿Mal haría yo si no estuviera a favor de lo justo? En este sentido, yo siento que desde mi fe, acompañarla y estar a su lado, es estar a favor de lo justo y a favor de lo que Dios me pide y de seguro donde Dios está. Y dígame algo, ¿cree usted, y esto lo estoy preguntando exclusivamente yo, desde el punto de vista de la ignorancia, digo, porque con esta cápsula queremos aclarar el pensamiento de nuestros espectadores y que entiendan de qué va todo esto, que comprendan también el movimiento feminista en la República Dominicana. ¿Cree usted que la mujer, la hembra, la fémina, es el sexo débil? Definitivamente no. Si nosotros vemos alrededor de nuestras comunidades, y aquí en Dominicana eso es clave, la vida de nuestros sectores populares, de nuestras familias, están sustentadas sobre todo sobre la fuerza, la entereza, el valor y la capacidad de aguante y de resiliencia que tienen las mujeres. O sea, todas nuestras organizaciones fundamentalmente están sostenidas por la visión y la fuerza y la capacidad que tienen las mujeres para aguantar y para soñar y para comprometerse. En general, yo soy hijo de una madre que es mi inspiración, porque ella nos echó hacia adelante a nosotros. O sea, son ellas realmente sobre quienes están sustentados lo mejor del colectivo y de la sociedad. De eso no tengo ninguna duda. Son ellas la inspiración. Lo cual me sorprende, visto de que en nuestro país no hay una política social que beneficie a la madre soltera, yo como madre soltera también lo expreso, de que el macho alfa dominicano que pasa por aquí y comienza a gritar toda clase de sandeces, que desde la ignorancia dice, yo no apoyo eso porque lo que son unas asesinas, no porque están matando a los niños. Son los primeros en su tipo que no tienen ningún tipo de remordimiento cuando dejan la familia, cuando dejan sin sustento, haciendo abuso financiero de una descendencia, de una cría, de un niño, que el día de mañana será un adulto y no se hace responsable. Entonces, ¿qué pasa? Sí hay leyes que someten o que encausan a la persona que no se hace responsable de la criatura, de su niño, que es una responsabilidad de los padres. Sin embargo, se toma con tanta ligereza que vemos a las mujeres padecer de las leyes de manutención cuando hay que encauzar a una persona, hasta para conducirlos. Entonces, desde el punto de vista de ética e integridad, es una parte que afecta mucho a esa parte de la sociedad dominicana, madre soltera, que no siempre es por elección, sino porque las circunstancias en el momento las empujaron a hacerlo. Entonces, por ejemplo, en este caso, las tres causales no están apoyando ese tipo de mujeres que se quedan solas con un embarazo, para que vayan entendiendo, se quedan solas con un embarazo, sin respaldo económico, sin respaldo familiar, quizás sin respaldo en la fe, porque está embarazada, la gente la denigra, la gente la rechaza. Entonces, vemos a estas mujeres que tienen que asumir toda la responsabilidad económica, física, social, psicológica, emocional, porque tiene que darle apoyo, ese niño tiene que enseñarlo, tiene que criarlo, sola. Y nos preguntamos, entonces, si ni siquiera es eso lo que estamos tomando en cuenta en este momento, sino en condiciones críticas, como es preservar la vida de la mujer, evitar la enfermedad crónica de un ser humano, porque luego que nace ya no es un feto, es ahora un ser humano, que va a desarrollarse en una sociedad, que no va a poder hacerlo solo. Entonces, antes de que se convierta en un ente con conciencia pensante, que todos sabemos que científicamente, después de un sinnúmero de semanas, es cuando se comienza a desarrollar el cerebro en el vientre de la madre, venimos a la conclusión de que las tres causales ni siquiera, ni siquiera están parando a esas madres que se quedan solas con las responsabilidades de un embarazo por algo que ni siquiera ellas decidieron. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, ¿Considera usted que la lucha de las tres causales es cuestión de ignorancia o, o sea, porque es la educación lo que va a cubrir la parte de la ignorancia, o es cuestión de dogma, de creencia, de tabúes? Las tres causales es una propuesta muy clara. Muchos sectores intentan manipularla o velarla, o hacer que la gente piense en otras circunstancias, y qué es lo que se está discutiendo en este país. En este país se está discutiendo el derecho a las mujeres, en unas situaciones muy concretas, críticas, que ellas tengan el derecho a decidir, y sobre todo decidir por su vida, y decidir a conciencia, que no sean sometidas a la penalización en un momento en que ellas se encuentran en una situación muy difícil, y que pueden decidir por qué es su vida, por lo mejor y por lo que ella a conciencia quisiera decidir. De eso se trata. Yo creo que esta lucha precisamente es lo que le devuelve el poder a la mujer sobre su propia vida, y no sobre un Estado machista que intenta coaccionarla, aún en las situaciones más críticas por las que pueda estar pasando. De alguna manera, éticamente, la lucha por esta circunstancia, por esta situación, por esta legislación que despenaliza a la mujer a que tome una decisión en un momento tan crítico, es una puerta y una ventana, un paso más en el empoderamiento de la mujer en una sociedad que la margina, la isla y la discrimina. ¿Y cree usted que apoyando el feminismo lo hace a usted menos hombre o menos macho? ¿Se ha sentido usted con menos afinidad masculina por el hecho de estar apoyando al movimiento feminista? Nosotros somos uno, una sola humanidad, y todo aquello que apoyemos en beneficio de otro ser humano nos hace más humanos, y lo más importante es eso. O sea, sin importar sexo, preferencia sexual, ni nada. O sea, el que apoyemos cualquier lucha en beneficio por la dignidad de otro ser humano nos hace más humanos, y a eso yo aspiro, a cada día dar un paso en ser una mejor persona, un mejor ser humano. Me agrada ver a una persona con una ética de integridad, una ética política, y sobre todo una ética humana, porque me parece que usted primero es un ser pensante y luego entonces actúa como masculino, como político, como una persona íntegra de esta sociedad. Me place haber hablado con usted, compartir palabras con usted, y ver que contamos con hombres que intachables vienen aquí, que entienden y que prometen un futuro estable para la condición y el bienestar de la mujer dominicana, que se ha visto en peligro en estos últimos tiempos. Gracias a usted, ha sido un placer. Desde Tony Valdés Films, Genica.2, y Life is Beautiful, Atrévete a Soñar. Gracias por sintonizarnos. Evelyn Guerrero. Señores, nos estamos encontrando en este momento con una de las líderes que comenzaron el movimiento Un Violador en tu Camino en la República Dominicana junto a la señora Espinosa y muchas otras mujeres que se levantaron. Hace ya más de un año, Evelyn. Sí, casi vamos para dos años de haber hecho nuestra primera intervención Un Violador en tu Camino. Así es, recuerdo que fue frente al... Frente a la Procuraduría General de la República. Dos veces lo hicimos ahí. Así es. Y recuerdo también que éramos poquitas al inicio. Sin embargo, da gusto ver cómo las mujeres están alzadas a favor de sus derechos. Señores, y Evelyn Guerrero, para todas ustedes, más que una líder del movimiento Un Violador en tu Camino, del movimiento feminista en la República Dominicana, es también médico. Entonces, vamos a hablar de ella, con ella, de las tres causales desde el punto de vista científico, desde el punto de vista médico. Que es la parte que todo el mundo discute, pero no todos saben. Entonces, Evelyn, viendo la preocupante alarmante, que son las guerras que se han armado con respecto al aborto, y no se han enfocado en lo que son las tres causales específicamente, desde el punto de vista científico, ¿cuáles son las repercusiones que traería esto de no aprobar las tres causales? Bueno, mira, las tres causales, no sé si lo saben, pero para los que no saben, son tres casos especiales donde queremos que se despenalice el aborto. En caso de que haya una malformación congénita que no sea compatible con la vida, esto quiere decir que si el bebé viene con una malformación, una anencefalia, una genesia, donde le falte un órgano vital, o lo tenga muy pequeño, se pueda producir el aborto sin que sea penalizada, ni la mujer, ni el médico o médica que se lo realice. En caso de que la vida de la madre corra peligro, como fue el caso de Esperancita, que tenía una leucemia, y no se pudo empezar la quimioterapia porque estaba embarazada, y ambas vidas se perdieron. Esa es otra de las causales. Y por último, en caso de violación o incesto, que realmente es la más discutida y que tiene que ver mucho en esto la religión. Entonces, desde el punto de vista médico-clínico, las tres causales son factibles. De hecho, en el 2018, el presidente de la Sociedad Dominicana de Ginecocetricia habló en televisión y dijo que estaban de acuerdo. O sea, los ginecólogos están de acuerdo. Y muchos médicos también estamos de acuerdo porque entendemos que es un derecho de la vida de la mujer, donde quien debe decidir es justamente la mujer en compañía de profesionales aptos para esto, como psicólogos y médicos. Porque no es un asunto de una persona. Y sobre todo, no es un asunto que ni la religión, ni siquiera un gobierno deba decidir por la vida de las mujeres. Porque es eso lo que estamos solicitando, que se cuide, que se vele por la vida y la salud, además de la dignidad de la mujer. Entonces, clínicamente, es factible que se practique un aborto en casos especiales y específicos como las tres causales. Y eso es justamente lo que nosotros estamos aquí planteando y tratando de que se logre, porque ya son más de 20 años que se está en esa lucha. Entonces, el cuerpo de la mujer, por ejemplo, en el caso de una violación de una niña, como han pasado niñas de 9, de 10 años violadas, obligarla a tener un bebé, a un cuerpo que todavía, a pesar de que sí puede gestar, porque hay un embarazo, no está desarrollado suficiente su organismo como para tener un bebé por 9 meses. Aparte de todo lo que eso le trae la afección psicológica a esa niña, una niña teniendo otro niño u otra niña. Entonces, son cosas que las personas no entienden o no quieren entender, porque eso está ahí, está más que claro. Y sobre todo, que la mayoría de las personas que están en contra de las tres causales son hombres. Los hombres ni paren, ni tampoco son los que deciden, o lo que deben decidir por el cuerpo de las niñas y las mujeres. Y lo peor de todo es que los que violan son hombres. Entonces, si ustedes se fijan en la Comisión de Justicia, la mayoría son hombres. La única mujer que está ahí estuvo de acuerdo con las tres causales. En fin, es que, desde mi punto de vista médico, las tres causales son motivo suficiente para despenalizar el aborto en nuestro país. Pero, entonces, desde el punto de vista que tú me lo estás diciendo, es lo mismo que autorizar para que se me practique una cirugía, porque si no me sacan, vamos a suponer, la apéndice, o si no me sacan ese órgano que está inflamado, que podría estallar y causar que mi organismo falle. Entonces, me ponen a firmar un papel. ¿Usted quiere ser operado? Sí, pues firme aquí para autorizar a ese médico de que sí me practique esa operación para salvaguardar mi vida. Esto vendría siendo exactamente lo mismo. Es parecido, pero no igual, porque lo que tú mencionas son órganos que están dentro de ti. Sí, esto es una posible vida que va a gestarse dentro de ti, que todavía no es una vida y que sí después de un tiempo se puede convertir en una vida. Pero es, como te digo, la posición que tenemos hasta el momento y creo que deberíamos de ser más conscientes y pensar más en el otro o en la otra que nosotros mismos. No en lo que nosotros queremos como personas, sino en lo que el derecho tiene, qué derecho tiene esa otra persona sobre su propia vida. Y entonces, tengo también que aclarar, porque la ignorancia es grande y es mucho lo que se ha escuchado. Yo he visto muchos debates, muchas guerras y también formulaciones absurdas de que, por ejemplo, si una mujer aborta, no puede volver a tener un bebé. ¿Es esto médicamente posible y bajo qué condiciones se daría tal cosa? Mira, eso es una mentira. No es cierto que cuando una mujer tiene un aborto puede quedar estéril. Eso no es cierto. Una persona que tenga un aborto puede, dentro del tiempo debido, volver a embarazarse y tener hijos. Ahora bien, si en el caso de una mujer se practica un aborto clandestino, que eso es lo que nosotros no queremos que suceda, y se afecte su útero, porque una de las formas en que muchas veces se practican abortos en todo el mundo es introduciéndose utensilios caseros para eso. Entonces, se perforan el útero. Ya en esos casos hay que ver, porque si se hace una infección o incluso hay veces que pueden perder el útero, eso sin contar que pueden perder la vida por una sepsis, por una infección generalizada que le den su cuerpo. Entonces, si es algo, como te digo, en estos tres casos especiales que se practica con un profesional, no hay necesidad. Esa persona puede volver a tener un bebé. En casos hay miles, donde quiera. Incluso, si a eso no fuéramos, también tendríamos que mencionar los abortos espontáneos, porque en un aborto espontáneo, o sea, tú también tienes que tener un periodo de tiempo de recuperación para volver a embarazarte. Entonces, no. Si se hace de la manera correcta con los profesionales debidos, no tiene por qué suceder eso. Ok. Y un aborto espontáneo es refiriéndose a esas mujeres que, por ejemplo, por alguna extraña razón pueden embarazarse, pero no logran mantener o no tienen las condiciones de vida adecuadas en el útero y entonces el bebé lo expulsan sin que tengan a veces... De forma natural, sí. Hay muchas patologías que pueden... muchas enfermedades que pueden influir en eso y una hipertensión, puede presentar una mola hidratiforme que es una formación como si fuera un bebé, pero no hay bebé, casi siempre no hay bebé. Hay también que si tú tienes una placenta previa y eso hace que pueda expulsar antes de tiempo el producto. Entonces, que eso todo sucede de forma natural en nuestro organismo. Eso es un aborto natural, un aborto espontáneo, no un aborto provocado como en países como el nuestro, que es uno de los cinco en todo el mundo donde no hay ni siquiera la aprobación de la despenalización del aborto entre causales, pasa y pasa más común de lo que uno piensa. Y dime algo, ¿a partir de qué mes de gestación es considerado a un feto un bebé? ¿O desde qué ¿desde qué etapa de la vida de un ser humano en la gestación es considerado un bebé? Bueno, mira, realmente bebé sería cuando nace porque ya estaría fuera del cuerpo de la madre. Sería un neonato, un recién nacido. Constitucionalmente, la constitución que movió el doctor Fernández, Leónel Fernández, habla de que la vida es inmediatamente la concepción. Según nuestra constitución, así es. Según embriología, cuando yo di embriología en la universidad, a mí me explicaron que inmediatamente el corazón late se considera una vida. Que es a eso de las tres semanas. Pero, realmente, la especificación hay mucha incongruencia incluso a nivel médico. O sea, hay autores que dicen que es más, otros que es menos. Entonces, eso varía. Lo que sí se plantea mucho aquí es que la vida es cuando ya tú sales del cuerpo de tu madre y ahí tú eres una persona porque incluso tienes identidad. también hay otros autores que están de acuerdo con eso. Por eso te digo que no hay una respuesta específica para eso porque eso depende desde qué perspectiva se vea. ¿Y a partir de qué etapa el bebé desarrolla cerebro? ¿A partir de qué etapa comienza a ser un ente pensante? Eso está también muy en discusión porque cuando se forma el endodermo que es de donde sale el cerebro pasan semanas y no es necesariamente como se piensa que tú inmediatamente naces vas a estar pensando. Por eso todavía hay mucho que conocer y identificar sobre el cerebro humano. Entonces se podría decir que el hecho de que un bebé esté en la barriga y bueno en el útero que un bebé ya haya sido no vamos a decir bebé feto que es el término el feto el embrión está en el útero de la madre y haya reacciones con los sonidos del exterior o que tenga reflejos por equio y razón porque ya tiene nervios tiene eso no significa que pueda estar pensando dentro del útero de la madre. No, no significa necesariamente y algo importante es que en medicina nosotros consideramos que hasta la veinteava semana una mujer tiene un aborto es aborto si tú tienes una pérdida espontánea de un bebé hasta las veinteava semana es un aborto después de la veinteava semana entonces ya es muerte fetal entiendo lo que significa que tiene veinte semanas todavía para identificar el problema tiene veinte semanas todavía para identificar o decidir si debe debe o no tener el bebé o si quiere o no tener el bebé porque también va a ser cuestión en las tres causales en las tres causales en el caso de violación o incesto en el caso de malformación congenita incompatible con la vida o en el caso de que la vida de la madre corra peligro entonces si hasta la veinteava semana última pregunta Evelyn Guerrero si vamos a suponer fulanita de tal en el barrio tal fue irresponsable no hizo sus métodos anticonceptivos correctos se embarazó y quiere abortar está en su derecho de hacerlo crees tú que está correcto en nuestro país primero el aborto en cualquier causa está vetado y es penalizado o sea en el caso de esa joven que tú mencionas si se practica un aborto y se enteran las autoridades de que se practica un aborto o si va a un centro clandestino donde practiquen abortos puede penalizarse tanto ella como el médico que se lo practique o sea que realmente en nuestro país no eso es muy importante lo que tú acabas de decir por lo de los métodos de planificación que es una parte súper súper que debemos tener bien clara y es que tampoco en nuestro país tenemos educación sexual nosotros no podemos educar desde la infancia a nuestros niños para que no tengan relaciones sexuales a destiempo o que si van a tenerla utilicen el método adecuado que aunque sea un método anticonceptivo pueden fallar entonces todavía en República Dominicana no se puede hablar de aborto libre que es lo que tú planteas un aborto que no es permitido entonces si permiten que nuestros adolescentes estén expuestos al sexo desenfrenado que estén expuestos a una mala educación para protegerse de un embarazo irresponsable pero también ellos entienden que no tienen el derecho de corregir ese error o ese mal proceder que tuvo por falta de educación por falta de apoyo y por falta también señores de una ley es decir que nos estamos cantando y nos estamos llorando y las tres causales lo que busca con esto es sencillamente salvaguardar la integridad física emocional y psicológica de la mujer dominicana de la mujer o de la niña si mira no tenemos políticas públicas a favor de las niñas y de los adolescentes también tampoco de las mujeres donde se eduque sobre cómo evitar tener relaciones sexuales o si la vas a tener como decía ahorita cuidarte o sea mira a mí me toca tratar a adolescentes que van a mi consulta y yo las tengo que planificar y yo no las voy a dejar de planificar y tienen 13 y tienen 14 y tienen 15 y yo quisiera decirle mira lo ideal es que no tenga yo les aconsejo pero de nada vale que yo como médica le diga todo lo que tengo que decir para mí vale mucho porque yo hago mi aporte pero si la sociedad no me ayuda no me colabora es difícil para nosotros como profesionales de la salud entonces lo ideal es que desde la infancia se eduque en educación sexual que se les hable a las niñas que si la tocan o sea que nadie la puede tocar porque incluso eso evita mucha violencia de género también la educación en género porque cuando tú le explicas a un niño que tú no puedes tocar a una niña o que si una niña te agrada te gusta te parece bonita tú no tienes que besarle a la fuerza ya tú estás educando y evitando que ese joven o adulto cuando lo sea no violente no abuse no maltrate a una mujer y a la niña la educas en que nadie tiene que tocar tu cuerpo que tu cuerpo es tuyo que te pertenece que hasta cierta edad tú no puedes todavía pensar en compartir cosas con otras personas que si un adulto te toca tienes que hablarlo no puedes permitirlo y si te pasa gritar o llamar a una persona de confianza aquí no hay educación sexual desde la infancia que es realmente lo que necesitamos si hubiera educación sexual y educación de género desde la infancia los casos que tenemos en el país de violencia de género de violaciones fueran mucho menores no quiero decir que no existieran pero la cantidad definitivamente disminuirían wow y ha sido super especial que Evelyn Guerrero nos pudiera orientar en la parte científica en la parte médica porque han habido muchísimos tabúes muchísimos debates al respecto y parece que impera la ignorancia sin embargo el conocimiento es luz en la oscuridad en la penumbra de lo que es la ignorancia así que te agradezco te agradezco en primer lugar por tomar la iniciativa junto con el con el equipo de Un Violador en tu Camino que somos más que un movimiento somos una voz en la República Dominicana y digo somos porque yo también soy parte de este movimiento que buscamos no solamente promover el feminismo sino el derecho a la vida de la mujer el derecho a que podamos circular libremente por la calle sin temor a que nuestra vida se vea afectada por X o Y personas porque no tiene que ser expresamente un hombre que nos veamos con la libertad de pensamiento con la libertad de acción libertad de culto sin la necesidad de ser juzgada señaladas penalizadas criminalizadas por cosas que son perfectamente humanas que son de la vida así es que seamos re victimizadas porque nos re victimizan cuando un hombre te golpea te maltrata te viola lo primero que hacen es preguntar pero y que hace a ella y por qué le pasó eso y cómo estaba vestida ella se lo buscó porque ella viste muy sexy o lo que sea todo lo que sabemos más el acoso que vivimos diariamente la mujer en todo el mundo sin contar las violaciones que viven mujeres dentro de su propia casa porque el maltratador es su pareja entonces son muchos casos que vemos es muy lamentable nos falta mucha educación muchísima muchísima educación en género como te decía educación sexual y y concientizar desde los pequeños hasta los más grandes y y esto realmente debería ser una lucha de toda la sociedad e incluir incluso a las iglesias porque yo yo estuve hablando con alguien en una entrevista que me hicieron en la televisión una vez yo decía es que las iglesias son un lugar muy importante donde si ellos se dispusieran harían tanto bien enseñándoles las cosas correctas no es que no enseñen cosas buenas pero cosas como esta del cuidado de la prevención entre otras que realmente los países como el nuestro serían otra cosa si las juntas de vecinos los clubes las iglesias si todo el mundo se dispusiera a colaborar en causas como estas y no que se nos encasille en que el cabeza de hogar es el hombre y cuando el hombre se va ¿qué pasa? queda un hogar sin cabeza ¿qué va a pasar con esa madre con ese hijo o con esos hijos en muchos casos? entonces hay mucho 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 que abarcar en cuanto a dogma en cuanto a ley en cuanto a ciencia porque la ciencia en sí ya conoce y sabe lo que debe hacer lo que es correcto sin embargo no hay un soporte de parte de la sociedad a esa ciencia en donde la sociedad misma en un pasado catalogaba como brujo o bruja al científico que no que no comprendían en el momento su ciencia por la experimentación por la por la exposición de una ley tal de una teoría tal o sea anteriormente también incluso los científicos eran victimizados eran señalizados eran penalizados y eran quemados vivos Galileo Galilei por ejemplo y muchos otros científicos de épocas remotas cuando se atrevían a enfrentarse a las religiones a la iglesia lastimosamente a la iglesia católica cuando no estaban ellos no estaban de acuerdo con eso entonces si no era lo que ellos decían era malo y era y había que eliminar ese culto esa creencia de que por ejemplo la tierra era redonda y si es una lástima que todavía hoy en el siglo XXI tenemos una ley del siglo XIX donde quienes nos gobiernan tienen una mentalidad del siglo XX viviendo en el siglo XXI mucha contradicción y mientras tanto en la República Dominicana seguimos delapidando qué va a pasar con las tres causales pero no nos quedamos ahí nosotros también hablamos con líderes religiosos que están apoyando las tres causales y que desde el punto de vista dogmático dicen no pero el señor dice que él vino para dar vida y vida en abundancia y no solamente eso él también dijo que tu templo es única y exclusivamente responsabilidad tuya dice tu templo es tu cuerpo y es templo del Espíritu Santo entonces yo soy la que tengo que cuidar este cuerpo para que no se pierda sin antes haber hecho una buena obra sin antes haber justificado que mi vida por este mundo no solo pasó que es lo que estamos haciendo aquí estamos velando por las demás que están en un país en donde no le da protección a su vida por un que dirán o por un pensamiento arcaico que se ha superado en muchos otros en tecnología se ha superado en avance científico se ha superado en avance social en política de ley a veces también en 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 alguna legislación fiscal porque claro si hemos evolucionado en el capitalismo y la moneda pero en lo que no nos conviene nos hemos quedado estancados entonces amigos de Tony Valdés Films genica.2 y Life is Beautiful atrévete a soñar quédate al pendiente de qué va a pasar con las tres causales porque eso es una pelea que nos corresponde a todos muchas gracias Evelyn gracias 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 Gracias.